Para invitar a la ciudadanía en general a participar en este proceso electoral local y en la posible revocación de mandato que se va a llevar a cabo a partir del año siguiente aquí en Nuevo Laredo y en todo el país, estamos el INE contratando a supervisores y capacitadores asistentes electorales. Tenemos aproximadamente 150 plazas disponibles entre supervisores y capacitadores. Invitamos a la ciudadanía interesada en participar en esta convocatoria. Acuda a las oficinas del INE, ubicada en González 5439, en la Colonia Hidalgo. El trámite es muy sencillo, solamente tienen que acudir con su acta de nacimiento, comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses, es decir, de septiembre, octubre o noviembre, credencial de lector vigente y actualizada y constancia de estudios o comprobante de estudios, desde secundaria hacia arriba, secundaria terminada, preparatoria, universidad, no importa, pero mínimo es secundaria concluida. Los puestos a contratar, les repito, supervisor y capacitador, si llegan a ser contratados como supervisor, supervisoras electorales, estarán recibiendo un ingreso mensual de 13 mil 249 pesos, más gastos de campo, menos impuestos, y si son contratados como capacitadoras o capacitadores, el ingreso mensual es de 11 mil pesos, más gastos de campo, menos impuestos. Un sueldo atractivo y como siempre competitivo, el que ofrece el Instituto Nacional Electoral para un periodo de contratación que va de la segunda quincena de enero a la primera quincena de junio. Estamos hablando de cinco meses de contrato para todos aquellos interesados en participar y que acudan a trabajar con nosotros.